Hey, estuve rebuscando entre la basura y me encontré esto Angar A ver, en realidad no estaba rebuscando entre la basura Lo vi en el canal de Paso, que viene a ser lo mismo Pim, pero... Ah, me tira Paso, todo el amor para ti, mi rey Pues decidí probarlo porque es como Sekiro, ya sabes, pero en España O sea, dice Angar en francés Pero luego esta gente habla con acento español Así que, mira, nunca me lo dejó demasiado claro y tal Y yo no soy un experto, así que, mira, Sekiro español y punto Por España, por la gloria, por el oro Esto es una demo gratuita, que la verdad, oye, ni tan mal Empieza con un arranque típico en forma de tutorial Pasando diferentes pruebas para hacernos con las mecánicas del juego Y mira, tenemos un esquivo al más puro estilo Dark Souls O típico típico Ninja Gaiden, sí, como... como Ninja Gaiden Y un parry, un parry que mola porque esta vez tenemos como arma un florete Que eran de esas espadas que sí se usaban para hacer algo más parecido a un parry Porque si bien Sekiro va de puros parrys Es mentira que los samurais hacían parrys Esas armas eran de plástico Y el chiste del video de la katana de Far Cry era solo eso Un mal chiste que fue demasiado lejos Por otro lado, los floretes sí eran armas que se usaban en combates más prolongados Desviando los ataques enemigos Así que este juego es mucho más canon dentro de los parrys que Sekiro Así que sí, la hostia Esto tiene parrys, esquivas y además tenemos un escenario con el cual interactuar muy a los Sifu Aturdiendo enemigos y subiéndoles la postura Porque sí, aquí tenemos postura Es como Sekiro Escenarios para explotar mecánicas y un combate exigente Y un poco de carisma Que no le sienta nada mal el manejo del humor y los ritmos Son muy buenos Y sería interesante ver qué es lo que hacen de cara a los jefes en el futuro Recuerden que esto es solo una demo y un nivel La kinesthetica es excelente y el parkour satisfactorio Con un lenguaje visual claro que te deja cristalino cuando recibes daño Y sonidos que te indican que estás a punto de morir Y si algo deberían meterle de cara al futuro, yo que sé, exploración y progresión Porque sí, bien, esto es un tutorial Pero oye, la progresión y la exploración en diferentes niveles bastante abiertos No le viene nada mal A esto le sumas un diseño de niveles interesantes Y mira, ahí está otro hack and slash que vale la pena repasar Y mira, esto no es Ninja Gaiden ni Devil May Cry Pero el combate tampoco tiene nada que envidiarles Un amigo es un problema mucho menor Y la verdad es que tres o más cambian completamente la dinámica del juego y el combate Tienes que retirarte, planear bien lo que vas a hacer Y usar bastante el escenario Es como ver a Jack Sparrow en acción Usando todo el escenario a su disposición para salir airoso Es como sentirte Johnny Depp en acción Solo que sin una rubia cagándote la cama Un juego que si lo pones en difícil Vas a sudar más de lo que crees así a primera vista Y al cual le pueden hacer unos guiños históricos y tal Dada la ambientación y la época que representa el juego Los guiños en español son la hostia y el ritmo del combate Puede dar para muy buenas boss fights De concentración absoluta Mientras le rompen la mandíbula al jefe final Ya si le ponen un multiplayer es para tirar flores Y un modo oleada con récords y rankings mundiales ¡Dios!